Ahora sí, ya grabamos. Bueno, ahora le damos la palabra a Roberto Ariel Zampurrini, que nos va a hablar de los bordes a los abismos en el contexto pospoderno de las tarjetas del movimiento. Bueno, buenas tardes. Bueno, Antonella ya ha hablado algunas cosas en referencia a los bordes. A los bordes de los abismos que voy a retomar porque me vinieron bien como apertura. Me dejó el contexto pospoderno, gracias a Dios. Así que no, vamos a empezar con la idea del contexto. Y explicarles que en realidad esto es un trabajo de investigación, que bueno, tiene un ensayo, tiene mi tecina de grabación, pero en principio lo que tengo ganas de hoy es compartir experiencias, con referencia a estos conceptos, y que tiene que ver con dos abordajes. Por un lado mi tecina de grabación, que fue una obra escénica para parte del movimiento de IUNA, con su correspondiente marco teórico, que fue la obra que se llamó Entres por Pobre. Esa es una unidad de análisis. Y la otra es un grupo actual que tengo de danza, que trabaja en espacios no convencionales, que se llama Danza Abismal. Real, lo que me interesa es soltarles un poco el paso de la primera experiencia a la segunda. ¿Por qué se da esa situación? Por eso estamos hablando de los bordes a los abismos. En el primer proyecto yo abordo la noción de bordes, y en el segundo la noción de abismos. Bueno, en realidad ambos surgen en el mismo contexto, al que yo considero un contexto más moderno, hay varias formas de entender en qué realidad artística estamos viviendo, a mi entender, y no vamos a entrar en eso, ¿no? Porque, entonces, no, una de las características del contexto Pobre es esto. Nosotros podemos decir dónde nos alineamos. Hay realidades múltiples. Digamos, yo pondría como Nietzsche una bisagra histórica, ¿no? Antes de él, en realidad la historia se formaba por una cordialética, había un paradigma que recorría cronológicamente la historia hasta que se le oponía alguna otra verdad. Y podía pasar dos cosas. O el primer paradigma terminaba triunfando y eso que se le oponía se desvanecía y seguía la historia. O este nuevo paradigma emergente lo enfrentaba y terminaba triunfando de manera tal de que la historia ahora seguía con este nuevo paradigma. Por eso era dialéctico, es decir, había algo que entraba en diálogo con otra cosa y de ese diálogo seguía lo que llamaríamos un nuevo monólogo. El diálogo que hace Nietzsche, por eso le decía yo, filósofo martillazos, es lo que hace romper esta idea de fundamentos. Como antesala tenemos la crisis de la modernidad, ¿no? Es decir, bomba atómica, el ser humano estaba pensando que todo el tema de la razón lo llevaba a un progreso limitado. Eso entra en tela de juicio y surge lo que algunos pensadores consideran un contexto cosmológico. Que en realidad la característica básica es que es un lugar de convivencia tensional entre varias verdades. Ya no hay un absoluto, hay verdades en diálogo. Bueno, cuando yo me planteo hacer una obra escénica, digo, ¿cómo se construye en danza? Espección corporal específicamente, porque mi medicina tiene que haber con esa mención, pero espección corporal entendida como una tendencia en danza. ¿Cómo se construye obra? Porque yo decía, bueno, lo que hay que hacer es empezar a crear una sala, encontrar milagrosamente tres o cuatro personas que adonoren, quieran ensayar tres veces por semana, poner horario fijo, decir, quiero trabajar con tal persona, pero no puedo, porque no, los horarios no da, hacer una audición, ¿no? La obra de la audición. Entonces, yo digo, no, la realidad es una realidad fragmentada, a mí lo que me interesa es construir una obra desde los fragmentos. Como buen nichiano, me interesa la unidad, o sea, que yo construya obra a partir de fragmentos no significa que mi intención era presentar algo fragmentado, sino era componer módulos, ponerlos en relación y que el espectador te empiegue dándole unidad a eso que en principio eran episodios coreográficos. Entonces, sencillo, lo que había que hacer resolutivamente era componer breves episodios coreográficos donde yo me podía juntar con un intérprete y con la otra. Después, un día estábamos los tres, acá está Magalí presente, una de las intérpretes, Magalí Canosa, Valina está en el sur, María Blanca, y bueno, en realidad, eso, iba a la casa de una de las chicas, bueno, corríamos los muebles que podíamos ensayar en la cocina. Ahí está mi novio dando clase de, no sé, la discusión. No, no, me iba a ir a esos otros, no, me sé, pero bueno. Digamos, la situación era esa. Entonces, no negar eso, no es decir, ah, llegué a tu casa, tenemos el comedor ocupado hasta las siete de la tarde, esperamos. No, ¿qué tenemos? La cocina, bueno, ¿qué se puede hacer desde la danza en una cocina? Entonces, ahí se iban generando células de trabajo concretas y fui tendiendo a querer presentar en principio siete episodios coreográficos, que ya ahí sí entra a mi lado matemático, racional, tengo lo químico, entonces yo lo que hice era buscar las combinaciones entre tres intérpretes, combinaciones de posibilidades coreográficas. O sea, eran tres solos, tres dubos y un tríngono, son las siete posibilidades que se imponen generar entre tres personas. Entonces, finalmente empiezo a concebir ya una idea de una totalidad que tenía que ver con siete episodios coreográficos. Los episodios coreográficos se le llama a eso, a una unidad coreográfica célula que es autónoma, por ahí, no depende de que haya visto la anterior o la última, ¿sí? Que se cierra sobre sí misma, pero que cuando se presentan en carácter sucesivo dan más información que separaron. Acá no sé si acá la gente que estuvo hablando del tema de la guerra, no, esto de la totalidad es más que la suma de las partes. Y eso yo en principio tenía como idea de dejárselo liberado al espectador. O sea, ¿qué relación hay entre esta coreografía y esta otra y la otra? ¿Qué relación hay entre un disparador que fue una leyenda mapuche y una profecía, un profeta argentino que se llama Panolichini? Bueno, que la encuentre la gente, ¿sí? Porque aparte yo no le iba a decir esas abstracciones o esas coreografías partían de ahí. Bien. Voy a empezar a poner, lo que van a ver acá son imágenes alternadas entre esta experiencia escénica ENTRES y el grupo nuevo de ASAISMAL. Ustedes pueden elegir o ver las imágenes escuchando a mí o tratar de ver las dos cosas juntas. Es un ejercicio performático. Bueno, entonces, empezamos a ensayar, más o menos los episodios estaban compuestos y lo que empezó a suceder en los ensayos era que cuando más o menos teníamos la obra terminada, los siete episodios, empezamos a tratar de pasarlos. Pasar se llama cuando uno trata de hacer, bueno, toda la obra justa. Y en principio lo que vinculaba cada episodio con el otro era un corte de luz. O sea, empezaba un episodio, se cortaba la luz, empezaba el otro. Ese es el flyer, este es el logo de la obra, que lo tomé un poco del símbolo del hombre. Un dibujito. Ese soy yo, me están echando espuma. Están las chicas. No, yo es que la estoy llamando. yo soy yo. Bueno, entonces, empezamos a ensayar y yo llamé a mi directora de grabación, que era Mariana Cagli, una de las dos, la otra era Alejandro Liniolo, que nos subió con la teoría, para que empiece a ver un poco cómo estaba la obra. Y sucedían los ensayos o cuando le pasábamos que empezaban a acontecer cosas entre un episodio y otro. Es decir, teóricamente teníamos que apagar la luz para que empiece otro episodio, mover alguna cosa a la escenografía, pero cuando se apaga la luz, cuando nos corresamos y se nos caía el agua, o hacíamos ruido, o che, ¿dónde está el enchufe? o ¿qué viene? ¿qué parte viene? Entonces, había algo que empezaba a acontecer entre cada una de las partes. A tanto, él había hablado del entre, ¿no? Es decir, hay un episodio, hay otro, pero había una vida entre cada episodio y lo más interesante es que no dependía de mi voluntad como director. O sea, yo no podía tener control sobre lo que sucedía entre las partes constituyentes de esta obra. De manera tal de que ahí, yendo a una, a un concepto que tiene que ver con el cuerpo que toma de él es de Nietzsche, lo que dice él es, tomando la idea de Nietzsche, es que el cuerpo está constituido por fuerzas que entran en relación de tensión y que lo que motiva a esas fuerzas a entrar en tensión es una lucha por el poder. Entonces, lo que yo terminé entendiendo es que había algo que estaba por sobrecima de mi poder como director. Estos son ensayos al aire libre con el grupo de Anza Aismal. Ahora, voy a hablar. Nosotros ensayábamos al aire libre y después terminamos haciendo intervenciones a sumar. Bueno, entonces, empezaron a suceder cosas entre medias de manera tal que las empecé a presentar. Entonces, la obra terminó llamándose Entres porque éramos tres pero aparte porque tenía que ver con presentar todo lo que sucede entre partes constituyentes. Y también empecé a sumar lo que sucedía entre los intérpretes en público, entre los intérpretes y los iluminadores. ¿Qué pasa? Todo lo que no se mostraba en una obra empecé a ser rostísimo. Cuando en una obra a uno no le prenden una luz se calla. Y de repente cuando va a lo que hay al iluminador no se vea ni diciendo eso. Entonces, todo eso lo empecé a presentar. Entonces, había cosas que teníamos preparadas y cosas que iban aconteciendo en las funciones incluso con el público. Bueno, así se construyó la obra que empezó yo pensaba hablar del amor del número tres y terminó siendo algo que hablaba de una obra que se va a un director en escena donde se le va a la obra de las manos. O sea, la temática terminó siendo parodiar a este director obsesivo que quería controlar todo pero en realidad no tenía control de nada. ¿Cómo el amor? ¿Cómo? ¿Cómo el amor? ¿Cómo el amor? bien. Sí, sí, muy bien. me acabas de revelar ¿sí? Te revelaste en principio el primer presentamiento de la obra. Bueno, sí, no, en realidad un poco es eso, ¿no? cuando uno tiene que hacer una tecina tiene que decir bueno, ¿cuál es el tema? En realidad la obra era llevar al espectador una nueva experiencia donde el espectador se olvide cuál es el tema y simplemente entre en lo que es el devenir estético y el aconsejar de una obra que no se sabe a dónde va pero en principio la gente lo que me decía cuando salía la obra que bien que la pasé los que venían a hablar los que no me venían a hablar no sé qué pasaba pero un poco la idea era que la terminaba pasando bien bueno esta obra concluye con mi tecina y me planteo a partir de algunas bajas en el grupo y algunas exigencias de alguna de las chicas por proyectos individuales ah, bueno ya que llegó a la o sea finalmente con esta obra llegué a la noción de bordes que trabajó bastante Antonella yo simplemente voy a dar la definición de bordes a la que llegué que es personal y digo llegamos a los bordes como aquellas zonas fronterizas entre lenguajes entre los artistas y el público entre la obra y su contexto etc por ello surge el concepto cuerpo obra concibiendo la obra como un cuerpo que se construye pero asimismo se devela como voluntad propia esto es decir que la obra tiene su propia voluntad más allá de la del director tiene vida entonces estos bordes implican un continuo tránsito por zonas límites un tránsito fino a veces permeable una cornisa donde se tocan y articulan elementos diversos en convivencia tensional el sentido no se ubica en cada una de las partes sino entre las partes constituyentes una zona delgada si no se inmóvil que se llama borde bien yo estaba contentidísimo con el borde soy como el cacique del borde decía yo bueno de manera tal que tenía ganas de seguir o sea yo entendía que mi tesina era un punto de partida para empezar a hablar realmente de los borde con cierto grado de autoridad por lo cual formé un nuevo grupo por alguna gente que vio el grupo anterior al que le puse grupo danza al borde esto empezó una noche era ese momento de la noche que uno ya entra en comunión con Dios me abrí mi tallita de vino armé facebook armé blog invité amigos feliz con mi grupo danza al borde a todo esto yo tenía programada una reunión tres días después con 15 personas que iban a constituir este nuevo grupo para explicarles que eran los borde bueno la botella ya queda muy poquito el momento también que uno va a reposar me aparece un trozo en facebook el mensaje y no es lo mismo cuando hay una notificación cuando hay un mensaje cuando dice un mensaje por ahí me pedí una chica entonces yo me iba a gustar lo voy a leer y sí era una chica pero no era exactamente lo que yo hubiera querido que sea sino que era una chica de Chile con la que después terminamos una muy buena relación pero en realidad dejándose y de una manera verborrágica muy fuerte porque le había puesto a un grupo el mismo nombre que yo tenía en un festival de danza en Chile que era la salvora y realmente fue todo un tema ¿no? porque ella me estaba acusando el plagio poniendo en duda porque yo no había armado el grupo y no había puesto yo me había puesto como director pero ya no me conocía bueno la cuestión de lo que veníamos aclarándolo y ella me pedía que le cambie el nombre que agarré el nombre entendí que no era necesario cambiar el nombre pero sí lo que después que hice me puse a buscar bordes en internet y no la verdad que todo el mundo estaba hablando de los bordes entonces yo dije no, paremos yo pensé que estaba tratando trayendo algo que iba a ser un poco más original entonces dije bueno en duda esto es una señal no tengo por qué cambiar el nombre pero acá algo me está diciendo poné en cuestión lo que estás haciendo y dije bueno ¿qué hay más allá de los bordes? Abismo con gorda y abismo no se sabe que hay entonces le cambié el nombre le escribí a la piba quedé tranquila ya tiene otro nombre y le puse un cuadro no más gracioso esto que a los tres días yo tenía que explicar ahora 15 personas que eran los abismos cuando yo no salía es más si usted es pensando en uno irse acá sabiendo que son los abismos no es porque estamos experimentando con el grupo de qué se trata estamos hablando de los abismos en el arte del movimiento ¿no? de qué estamos hablando cuando hablamos abismo y el abismo tiene que ver como dijimos el borde tenía que ver con esta zona delicada pero que es muy construida y que de cierto modo tiene mucho control por parte del director y de los intérpretes transitar por los borros es una zona delicada en vez del abismo es una zona de múltiples posibilidades y de estímulos y en realidad tiene que ver con esta idea de no sé si no sé qué estuvieron viendo bueno acá estamos haciendo la primera intervención que hicimos fue esta claro esta cosa que realiza falta de los múltiples algo que se abre en múltiples posibilidades de trabajar con 15 personas en la calle y cómo dirigís a 15 personas entonces los abismos en primer lugar surgieron desde la organización grupal es decir cómo hacemos para controlar este caos entre 15 personas que quieren opinar todos y que tienen cuatro opinar todos bueno fuimos constituyendo comisiones está Brenda también por acá hola bueno así nos fuimos organizando con comisiones comisión de producción comisión de gestión comisión de dirección entonces una primera tentativa es entender que los abismos no son un fin en sí mismo hay una frase de Nietzsche muy interesante de Zaratustra que dice yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su caso porque ellos son los que pasan del otro lado entonces la idea era bueno atravesar estos abismos atravesar esta incertidumbre atravesar esta noción de sacar la danza a la calle y poniendo en cuestión cuáles son los límites entre el performer y el público la idea de confundir es una persona no es una persona está transitando siempre siempre usamos como estrategia algunos de nosotros se quedan mirando y por ahí hablamos y ahora la gente es por loco así es como para bueno a veces no se sabe si saca fotos a veces tenemos un fotógrafo y una persona de firma pero a veces la gente se ponía a filmar después van a ver pero no sé si ya pasó unos extranjeros que se nos vinieron a hablar y bueno en realidad como finalidad para terminar lo que si nos estamos planteando es que pasa en relación entre la danza y la vida si realmente ya se puede hablar de límites y si esa danza que se tiene que acercar a la vida en algún momento no puede terminar de concluir según se hablaste de darme en el tema espiritual esta cosa de volver a los orígenes sin ir para atrás ¿no? volver a los orígenes si ya cierro y bueno eso las relaciones entre danza y la vida es decir si ya realmente me interesa hablar de obra escénica o de performance de espacio no convencional o simplemente es vivir ir a bailar y que la gente baile con nosotros y participar las fronteras es como la pregunta que dejo preguntando porque en realidad esta ponencia tenía un título más largo pero como tiene la que de letra un título para la ponencia en realidad lo que seguía era de los bordes se lo sabíamos en el contexto como no las artes no y estos puntos y una pregunta que es la que tuve que cortar pero acá la puedo ver que es una aproximación entre la danza y la vida así que bueno eso es lo que dejo los dejo con una pregunta más de correcta nos vamos de viaje ahora a Brasil ¿me quieren pararse un poco?